¿Por qué? Por el descuido. Ahí había unas alcantarillas, la quitaron y ellos dijeron que cuando estaban haciendo una copa la iban a beber a poner. Cero, se olvidó eso, ¿por qué? Porque a ellos no la perjudicaron. La gente de, no sé si son del ayuntamiento, de la otra cosa esa que estaban trabajando con. Los ingenieros dijeron que iban a hacer las alcantarillas que estaban ahí porque se sabe que de aquel lado viene un mar de agua y mira lo que nos pasa. Por Amoca y compañía y después que estaban haciendo eso también dijeron que iban a poner un tubo para aquel lado y se olvidaron de eso porque como a ellos no le perjudicaba nada de esto, tú sabes, con eso yo cumplía. Y además de que tienen desde el otro diciembre, ya va a ser un año, con este choc. Sí, pero que para el otro diciembre los huecos que había aquí eso no tenía madre ni padre, que todo eso se iba a dejar un baque. Entonces se supone que si están trabajando que hagan la cosa bien, sino que no hagan nada. Lo conté en toda esa agua, la han tirado para acá. Entonces toda esa agua baja por atrás de la casita mía. Mira, vea aquella casa, mira por donde le da, vea la columna. Y tú ves que un tanto esa agua que tiene un hoyo ahí se metió y trapa adentro la casita mía. Que si quieren hasta pueden entrar a la habitación para que ustedes vean que secando agua y secando agua. Y eso es un gatito que había ahí con una pala. Y se fue ahora, quitando la tierra de ahí, la basura y tirando y le robando para que baje para las aguas. Eso no, no puede. Yo le dije a ellos cuando andaba la ingeniera, yo le dije, miren, van a tirar el agua por ahí pero por ahí tienen que hacer un contén que baje el agua. Porque ese es el solarcito mío y la cañazo que perche todo eso. Yo no me opongo a que anden para allá para que el agua coja por ahí. Pero ellos no quieren, dicen que no. Que ellos tienen que desviar el agua por donde baja. Y yo estoy consciente que sí, pero también Dios me dio ese ranchito con muchísimos problemas y yo no quisiera que el agua me lo tumbe. Pues agua va por ahí. Esa sí tiene agua. Pero ahí no vive gente. Pero tiene forma. Que vengan para que solucionen estos problemas porque cada uno que tiene su ranchito no quiere que el agua haya su quieto y que el agua se lo dañe. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites